Y amigo, vamos a continuar y vamos a continuar pues repasando un poco este nuevo gobierno de tuerce botas, la verdad que no hay novedad en el frente. Si los de antes eran mediocres, los de ahora son igual o peor y vamos a leerle la siguiente noticia. Dice, claves del nuevo gobierno, asciende Montero, bueno, directamente Montero como ministro de Hacienda, superministro Bolaños y Robles gana. Puentes arrasa directamente, dice la noticia. Tenemos al otro lado de Sky, a Teresa Gómez. Teresa, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Decíamos que asciende Montero, pero es María Jesús Montero porque Montero, la otra Montero directamente se va a Satur a recuperar su viejo trabajo. Uno de los grandes logros de este gobierno es que por lo menos nos hemos podido dar cuenta que Podemos ha ido ya del gobierno, que hemos logrado echar fuera a los Podemitas. Es verdad que ahora hay una parte de Podemitas disfrazado de sumar, pero lo que es Enchenique, Ione Belarra, Irene Montero, con todo el mal que han hecho España ya por lo menos se van a su casa. No sabemos dónde van a trabajar o ni siquiera se están capacitados para trabajar en la empresa privada. Lo dudo bastante, la verdad. Entonces yo creo que a pesar… Podríamos hacer una colecta y le podríamos poner todos un puesto de chuche para que trabaje Irene Montero y Belarra. Yo creo que ahí, bueno, dentro de lo que caberan hay una buena función, ¿no? Lleva poco, ¿verdad? Pues ha llevado poco de todos los españoles como para que le íntima le diésemos más. Es tremendo, ¿no? Creo que durante los dos próximos años necesite trabajar porque va a seguir, por supuesto, chupando el bote y viviendo de todos los españoles. Pero el día que tenga hay que dedicarse a la empresa privada a ver cómo trabaja y cómo vive del cuento, ¿no? Yo creo que lo va a tener bastante más difícil. Por lo tanto, creo que si algo bueno se ha obtenido en este gobierno, que puede ser nada, pero si tenemos que sacar algún punto positivo es que por lo menos los miembros de Podemos ya no están y ahora están lloriqueando. En Chenique, a través de Twitter, cuando Chenique ya no es nadie, no pinta absolutamente nada y está lloriqueando porque a Irene Montero y a compañía y a Ione Belarra y demás se les ha expulsado del gobierno. Pero es que además lloriquean porque saben que encima ese gobierno se ha formado con los votos que ellos le han dado y luego le han expulsado. Así que no se puede ser más palurno que estos miembros de Podemos. Es cierto que Pedro Sánchez tenía en mente poder darle una cartera o algún puesto a alguno de los líderes autonómicos que se han visto perjudicados en las municipales por las políticas llevadas a cabo desde el gobierno central. Un caso es el de Chimo Puig o un caso es el de Guillermo Fernández Vara. Pero estos, a pesar de haber sido perjudicados y de pensar que iban a tener alguna cartera, sí que es cierto que finalmente no se le ha dado ninguna cartera, cosa que sí a Ángel Víctor Torres, el de Canarias, sí que se le ha dado cartera de política territorial justo también por esto, porque se le perjudicó. Estos líderes autonómicos fueron perjudicados por las políticas de Sánchez.